Hola amigos, buenas noches, son las 9 y 4 minutos del 26 de julio de 2022 Estamos a martes, en semana de competición Vamos a competir el próximo sábado a las 8 de la tarde en la Volta Pau al Chuker en Riola Faltan miércoles, jueves, viernes y sábado, faltan 4 días, ¿vale? para competir Estamos a martes, las últimas series de soltar piernas, de soltar piernas Como ya os he dicho, 20 series de 200 recuperando 40 segundos a un ritmo de 37 segundos, 38 segundos Por ahí, que significa ir entre 3.10, 3.15, 3.5, más o menos, ¿vale? más o menos En ningún momento las hemos hecho en 36, que significaría ir a 3 el kilómetro, nunca La más rápida la hemos hecho en 37 y la más lenta, las primeras, en 40 Que no las cuento, no las cuento, las dos primeras que son en 40, o sea, no las cuento Al final creo que hemos hecho 42 o 41, no sé Pero bueno, eso es lo que hemos hecho, ¿vale? y lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho aquí En esta recta que tenemos ahí, en la farola esa, empieza, ahí tenemos el puj Allá tenemos el camino donde hacemos los entrenamientos al lado de la vía del tren De tierra, y aquí tenemos esta recta de asfalto, que acaba allí, donde está el coche aquel Que se puede ver al final, y aquí hay 200 metros, que son prácticamente llanos Cuando vuelves hacia aquí, cuando vuelves de allá hacia aquí, pica un poco en bajada Y cuando vas para allá, pica un poco en subida, pero bueno, es insignificante Lo que sí que hacía hoy, un poco de viento, ahora parado Y cuando veníamos hacia aquí, lo teníamos en contra Y cuando íbamos hacia allá, lo teníamos a favor Pero bueno, eso es insignificante, ¿vale? Lo importante de este entrenamiento, y la enseñanza de este vídeo Es que, al ser las últimas series antes de una competición Bien sea una competición importante, o bien sea una competición que no es importante Porque estas son las últimas series que yo hice antes del maratón de Rotterdam Y vine aquí, y hice esas series, y la verdad que las sensaciones de aquel mes de abril Antes de correr en Rotterdam, ahora son muy diferentes Todavía estaba teniendo las piernas sueltas, tenía un ritmo de categoría No hacía esta humedad descomunal que hace hoy Y se hicieron con otras sensaciones Hoy el ritmo ha sido el mismo, porque no iba a ir más rápido Ni tampoco más lento de 40 segundos Pero las sensaciones, las sensaciones son muy diferentes, ¿vale? Esta sensación del ambiente súper pesado de humedad Sensaciones de que las piernas no tienen ese ritmo rápido Ese ritmo suelto de asfalto Ese ritmo que te dan las series de 1000, de 2000, de 3000, de 500 No está ese ritmo en las piernas No está ese ritmo en las piernas Están pesadas Están de venir, de hacer mucha montaña De venir a hacer mucho gimnasio de fuerza Pero bueno, tranquilidad Estamos para eso, estamos para comenzar ahora este plan de entrenamiento Y en este mes de agosto que viene Recuperar el ritmo con dos o tres carreritas populares Como la que vamos a correr el sábado Y volver a recuperar el punch El punch, ¿vale? Para ya comenzar en septiembre El entrenamiento específico de maratón Entonces, ¿qué quería comentar en este vídeo? Pues quería comentar una cosa muy importante Muy importante Y viene, viene a colación Que siempre digo esta palabra De una pregunta que me ha hecho Vamos a buscar, vamos a buscar la pregunta A ver Vamos a ver, vamos a ver Lo ponemos aquí Francisco me ha preguntado Hola Mascarei Otro buen vídeo Este vídeo se refiere al vídeo que he subido esta mañana Contestándole a A Paco Gandía ¿Vale? Sobre el tema del ácido láctico Y un poco El ritmo de carrera, ¿vale? Bueno, vamos a ver Otro buen vídeo Aquí os dejo el enlace a ese vídeo Para que sepáis de qué viene esa pregunta, ¿vale? Otro buen vídeo Al verlo me surge una pregunta inevitable ¿Por cómo termina? ¿Por qué hay gente que entrena tan tan bien Y luego les cuesta competir al nivel que se le presupone? Gracias y suerte en la carrera de 8K del Chuker Muchas gracias, Francisco Y muy buena pregunta Esta pregunta me encanta Bueno, vamos a ver Hay gente que entrena de categoría Hay gente que hace todas las series Que lo hace todo bien Que hace unos entrenamientos espectaculares Y luego va a la carrera Y no plasma esos entrenamientos en la competición O en las marcas ¿Vale? Esto puede tener varios motivos Varios motivos No lo sé Porque cada persona tiene unos motivos diferentes Pero voy a enumerar unos cuantos Para ver si alguien los tiene Y los puede corregir Que se trata de eso De enseñar un poco a corregir Esos pequeños defectillos en el entrenamiento O en la competición Que te pueden ayudar a mejorar un poco Un poco con mi ejemplo, ¿no? Un poco con lo que yo he hecho Que es poco Pero si puede ayudar a alguien Pues mejor que mejor, ¿vale? Mejor que se pierda En el tiempo Como lágrimas en la lluvia ¿Vale? Como dijo allí en la película Bayrunner ¿Vale? El replicante Nexus 6 Que se pierdan en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Para no se pierda nada Se quedan las enseñanzas Se quedan aquí en YouTube Y la gente las puede ver Y las puede apreciar O utilizar ¿Vale? Vamos allá Vamos allá ¿Por qué la gente no compite Igual que entrena? Pues porque puede ser Que estés compitiendo Entrenando, ¿vale? Puede ser que te estás haciendo Series de 1000 Por ejemplo A 3.15 Cuando tendrías que hacerlas A 3.20 Y eso lo que estás consiguiendo Es que tú quieres Crees que puedes correr No sé Un 10K Por bajo de 33 Lo puedes hacer en 32 Y siempre lo haces en 33 Y nunca bajas a 32 Sin embargo Las series sí que las estás haciendo Para hacerlas Para hacer esa marca de 32 Pero es que realmente Esas series no son para ti Tendrías que hacerlas Un poco más lentas Asimilar el ritmo de 33 Para luego pasar Al ritmo de 32 Y eso podría ser Uno de los motivos Que entrenas demasiado Que se entrena demasiado rápido Se entrena demasiado rápido Tendido en las series Como en los rodajes Y se crean unas expectativas Que no son ciertas, ¿vale? Que no son ciertas Porque estás compitiendo Entrenando Y entrenando se tiene que entrenar No se tiene competir, ¿vale? Porque yo siempre digo una cosa, ¿vale? Entrenar Entrenar es el trabajo, ¿vale? Entrenar es un trabajo Aquí tenemos al coche Entrenar es un trabajo Pero competir Competir es un arte, ¿vale? Competir es un arte Y la diferencia entre Un trabajador Y un artista Pues está muy clara, ¿vale? Tú vas ahí de trabajo y tal Bueno, por ejemplo Un músico, ¿vale? Un músico ahí Se mete en un estudio Y hace ahí Pam, pim, pam Y hace un trabajo ahí Con una guitarra impresionante Con un piano Un violín Lo que sea, ¿vale? Es un virtuoso Es un virtuoso De la música, ¿vale? Pero, pero Lo meten Lo meten En el estadio de Wembley Con cien mil personas allí Y Pongamos que Le se pone nervioso El estadio Se le viene encima Y Se cagan los pantalones ¿Vale? Porque tiene cien mil personas Delante Del estadio de Wembley Sin embargo Sale Freddy Mercury Sale Freddy Mercury Con Queen ¿Vale? Y se come El escenario ¿Vale? Porque Porque Freddy Mercury Y Queen Eran unos artistas ¿Vale? Eran unos artistas Entonces Esa es la diferencia Entre Un virtuoso Y un Trabajador De la música Y un Dijéramos Músico profesional A un artista Que sabe Cuando Toca Estar Cuando toca Competir Va y compite Y lo da todo El día de la carrera Entonces Nosotros Tenemos que aspirar A ser Artistas ¿Vale? No tenemos que aspirar A ser Currantes ¿Vale? Porque Estás aquí Entrenando todos los días Machacando Machacando ¿Y para qué sirve eso? Para Sirve para demostrarlo El día de la carrera Para dar la cara El día de la carrera Para comerte La carrera ¿Vale? Y comerte la marca Que quieres hacer O ganar la carrera O lo que sea Que te hayas propuesto ¿Vale? Y para eso Hay que saber competir Y eso se entrena En los entrenamientos ¿Vale? Hay que saber competir Y esto aquí Que hemos hecho hoy Es también saber competir Porque yo Si hubiera querido Aquí hoy Hubiera podido hacer las series En 32 segundos O en 33 segundos Y hubiera convertido Y hubiera convertido Este entrenamiento De soltar piernas En un entrenamiento De velocidad Y el sábado Tu hubiera tenido Las piernas Hechas una piltrafa Porque Hubiera llenado Las piernas De ácido láctico Y hubiera sido Un desastre Y eso Me ha pasado A corredores míos Corredores que yo Entrenaba Yo les decía Hacer las series En tanto 40 segundos Y las hacían En 36 O en 35 Y yo decía Pero ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Si te he dicho Que las hagas en 40 Tu nivel es para hacerlas en 40 Es que puedo hacerlas en 35 Hostia Y yo puedo hacerlas en 30 Pero Es que no son series de velocidad Son series de Soltar las piernas Para el día de la carrera Tener las piernas Sueltecillas Que decía Jesús Reina Sueltecillas Jesús Reina Era un artista Jesús Reina Era un gran competidor Jesús Reina Morenilla De que yo he aprendido Cosas Como competir Porque ese hombre Cuando se ponía el dorsal Era un killer ¿Vale? Era un killer Cuando se ponía el dorsal Y ese hombre Era un Corredor nato Entonces Yo cuando Empecé a correr Y lo tenía él Como referente Porque él ganaba Todas las carreras populares Y yo era un Chavalillo Que empezaba a correr Pues yo veía a Jesús Reina Y veía Y me fijaba en él Y decía Este tío ¿Qué es lo que hace Para ganar tantas carreras? Y yo le veía Como entrenaba En Les Pereres Y veía como Era un máquina ¿Vale? Entonces Yo aprendí A competir Compitiendo con él Y llegué a ganarle carreras Y llegamos a tener Duelos Fraticidas Ahí en carreras populares Por aquí Por la comarca Pero siempre Reconociendo Que Jesús Reina Tenía un nivel Superior a mí Eso siempre lo reconoceré Pero Tuvimos nuestras Disputas Y nuestras carreras Mano a mano Face to face Y unas Le gané yo Y otras me ganó Él Pero evidentemente Vuelvo a repetirlo Jesús Reina Tenía un nivel Superior a mí ¿Vale? Pero independientemente De eso Yo aprendí de él Aprendí a competir Porque él era Un competidor nato Y como ya os he dicho Cuando él se ponía Al dorsal En la Puchal Castell O en la Micha Maratón De Canals O donde fuera Él era un Poseso Un artista De la competición Porque hay que saber Competir Y a eso tenemos Que aspirar A fijarnos En la gente buena En la gente que sabe competir En la gente que Cuando se pone una carrera No se pone nervioso Cuando está El día antes de una carrera Está tranquilo Está sabiendo Que ha hecho el trabajo Bien hecho Y que la carrera Es consecuencia Del trabajo que ha hecho Y tú cuando sales A un escenario A tocar con tu banda de rock Pues sabes Que has estado ensayando Durante años En el garaje Y que te vas a comer Al público Y eso sales Al escenario A comerte Al público ¿Vale? Y si no has ensayado O si eres Un violinista Pues no pintas nada En una banda de rock Entonces te pones nervioso Y cuando sales al escenario De Wembley Pues te tiemblan las piernas Y te vas corriendo Porque ese no es tu lugar Tu lugar es No sé Estar en un conservatorio Dando clases De violín ¿Vale? Entonces Cada persona en su lugar Cada persona en su lugar Pues Da su rendimiento ¿Vale? Entonces Dicho esto No quiero decir Que eso no se pueda Enseñar y aprender Como ya os he dicho Hay que Hay que fijarse En que hacen Los corredores Que están tranquilos Antes de una carrera Ver sus estrategias Ver sus Cómo corren ¿No? Cómo corren Ahora acaban de hacerse Los mundiales de Eugene Ahí en Estados Unidos Y yo he estado fijándome En la carrera de 10.000 En la carrera de 5.000 En la carrera de 1.500 En las clasificaciones En todo En los 3.000 obstáculos Y ves Ves a los corredores ¿Por qué gana este? ¿Por qué no gana aquel? ¿Por qué aquel Está corriendo un 5.000 Che limo Y va todo el rato Por la calle 3? Está haciendo muchos más metros En vez de ir por la calle 1 En vez de ir por la cuerda Como hizo Ingebrigtsen El tipo Se va por la calle 3 No puedes hacer eso Por muy che te gay que seas Che limo no che te gay que seas Aunque tengas el récord del mundo De 5.000 Estás corriendo Al lado de Otros corredores Que tienen 3.28 En 1.500 No puedes correr Como si estuvieras corriendo Contra corredores Que son inferiores a ti Porque en la última vuelta Te van a ganar ¿No? Entonces Todas esas estrategias Todas esas estrategias Que hasta los corredores profesionales A veces se equivocan ¿Vale? Y otras aciertan Tú las estudias Y te fijas Y lo aplicas ¿Vale? Y eso es estudiar Las carreras Y eso es estudiar El atletismo ¿Vale? Y eso es lo que a mí Siempre me ha apasionado Y me ha gustado Entonces Resumiendo Resumiendo ya Sobre el tema De la competición Y por qué unos compiten bien Y otros compiten mal Como ya os he dicho Hay mucha gente Que compite entrenando Y eso hay que revertirlo Eso hay que revertirlo ¿Vale? Y luego hay Mucha gente Que se pone muy nerviosa Antes de las carreras Porque la carrera Le pone de los nervios ¿Vale? Pero es que la carrera Tú tienes que amar La competición Cuando tú amas algo No te pones nervioso Porque amas eso Yo amo correr el sábado A las 8 de la tarde Y por eso me vengo aquí A entrenar ahora A la tarde Para aclimatarme Para aclimatarme Me hubiera gustado salir A entrenar esta mañana A las 6 de la mañana Con el fresquito Pero no Hoy a entrenar por la tarde Ayer a entrenar por la tarde Mañana a entrenar por la tarde El jueves Masaje por la tarde El viernes otra vez A entrenar por la tarde A las 8 A las 8 y cuarto A las 8 y media Para aclimatarme Para hacer la misma rutina Que haré el día del sábado De la carrera Eso es amar la competición Eso es Eso es estar ya Concentrado en la carrera Estamos ya compitiendo Esta semana Estamos ya compitiendo Este entrenamiento Es parte de la carrera Del sábado ¿Vale? Aunque sea una carrera Que no me importe Y que no sé si voy a correr A 3.20 o a 3.25 Me da igual Pero lo voy a dar todo Voy a ir de menos a más A darlo todo Y voy a correr Con estas zapatillas Que me he puesto hoy Con las Alfa Con las Alfa ¿Y por qué voy a correr Con las Alfa Y no con las Vapor O con las Adidas Adiós 2? Pues voy a correr Con las Alfa Porque la carrera Tiene un tramo de tierra A lo mejor 4 o 5 kilómetros Es tierra ¿Vale? Y estas zapatillas Tienen la mejor suela De esas tres que os he dicho Para correr por tierra Porque esto se coge A la tierra más Que las otras dos suelas Que la de la Dios Y la de la Vapor ¿Vale? Y por eso voy a correr Con estas zapatillas Y eso también es parte De la carrera Y todo es parte De la carrera Y correr con una camiseta blanca Cuando hace sol Es parte de la carrera Para que los rayos de sol No se te metan Si llevas una camisa negra Todo eso es parte De la competición Y todo eso hay que tenerlo Estudiado ¿Vale? La comida La alimentación Los geles Todo, 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 todo Todo es competición Y todo es Mejorable ¿Vale? Y eso es ser un competidor No dejar ningún detalle al azar Dejar todo Tenerlo todo bajo control Y lo que no puedes controlar Como es la temperatura Que llueva Que hace aire Que esas cosas No preocuparte por ellas Porque no las puedes controlar Solo preocuparte Y tener atado Lo que puedes controlar Y entonces Te conviertes En un artista de la competición Que es de lo que se trata Que es de lo que se trata De dar lo mejor de cada uno De dar la mejor versión Unos correrán más Otros menos Eso es indiferente Unos ganarán Y otros quedarán el 10 Y otros el 100 Y otros el 200 Eso es lo de menos Lo importante es dar Lo mejor de ti En cada carrera Vaciarte Y decir Me he quedado satisfecho Porque lo he dado todo He entrenado para hacer esto Y lo he hecho Eso es Eso es Cada uno a su nivel Cada uno Con su objetivo Pero He entrenado para hacer esto Lo he dado todo Y lo he hecho Eso es ser un corredor Nos vemos En el siguiente vídeo